Hola, 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 muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capitulito de Minecraft con Mods Y estamos aquí, les voy a mostrar, miren, 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 aquí he plantado las zanahorias Y a medida que iban creciendo fui ampliando el cultipete, si, 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 cuando tengamos patatas nos ampliaremos hacia allá Y por ahí he planado toda esa zona para hacer lo que viene siendo el apiario, si, el apiario Y por aquí he hecho una casita, bastante parecida a la mía pero con otra madera En la que va a ir la zona de librería y encantamientos y todo eso, por eso lo he puesto casita encantada Ay, que cookie, por aquí, aquí hay tierra porque como voy a poner librerías no tiene sentido gastar maderita He puesto las librerías y lo que nos hemos traído también de las aldeas que todavía tengo que inspeccionar de que va esto Que no tengo, no tengo mucha idea, noob, y aquí está esto de los mapas, así que tampoco sé que son, no, 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 no capisco niente Vamos, vamos, a ver, déjame salir puerta La casa muy sencillita, bastante parecida a mi casa principal pero para tener las cositas ordenadas Y por aquí, en este cofre que les voy a mostrar ahora, aquí entre medio de mis sombreretes Tenemos toda la zona, todas las cosas, mejor dicho, de los apiarios, los marcos, las abejitas y las florecitas Que estaban rodeando los apiarios que nos van a venir muy bien ¿Qué vamos a hacer hoy? Yo les prometí que vamos a hacer un poco de minería Hoy vamos a hacer minería tradicional, con pico Y en el próximo, ven por allá que está bastante aplanado, miren, les voy a mostrar para que vean la diferencia Déjame salir tu puerta He aplanado toda una pequeña zonita, ahí Le he quitado todos los árboles y ahí es donde vamos a poner una quarry Máquinas, sí, máquinas, ¿por qué no? ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un pico de diamante, vamos a buscar un poco de obsidiana Así ya tenemos para hacer nuestra mesa de encantamientos, diamantes por aquí Uno, dos, tres ¿Qué más necesitamos? Hierro Hierro para una espada Yo no sé si con el pico de diamante me va a alcanzar, por las dudas Sí, yo creo que con el pico de diamante para hoy nos va a alcanzar ¡Ah! Tenemos de estas cositas que tenemos que plantar, ahora les muestro Estos son bushes, son arbusticos, pero de minerales Hay que plantarlos para que nos den estas semillitas Y estas semillitas las cocinamos y nos dan unas pepitas que luego, juntando de a nueve, nos dan un bloquecito Un lingote, perdón Vamos a hacer el pico Vamos a hacer el pico de diamante Pico de diamante Ahí, alas, ya lo tenemos Pico de diamante para poder trabajar y una espaduchi Para poder defendernos Lo que no tengo tampoco es pala Sí tengo pala, tengo, tengo, tengo de todo, no me falta nada Aquí no me falta nada Vamos a plantar los arbustitos y nos vamos a hacer un poco de minería A la mina abandonada Tenemos diamantes por ahí desparramados ¿Se acuerdan? También así ya eliminamos esos puntitos del marcador ¿Dónde ponemos los bush? Los bush, los bush, los bush Los podemos poner, pues, por aquí Los vamos apilando por aquí ¡Hala! Hay un agujero ahí De cuando me puse a construir, claro Hay agujeritos Que yo construía y no prestaba atención Y ponía roca de la normal Pero, total, ¿qué problema hay? Decía yo No se va a notar, nadie se va a dar cuenta Pues sí, miren, ya se han dado cuenta de que he puesto roca normal Para no tener que cocinar toneladas de roca Vamos a poner esto por aquí Esto por aquí Ya crecerán Ya tomarán su tiempecito y crecerán Esto por aquí Esto por aquí Vamos a... Vamos a picar otro poquito más Otro poquito más Ahí, déjate ahí Esto por aquí Esto por aquí Y seguimos para aquel lado Seguimos para aquel lado Que nos quedan tres Uno Y dos ¡Ajá! ¡Ajá! Te han pillado, Paula Te han pillado Te han pillado Mira, qué desastre que tienes aquí Tapa ahí Tapa ahí A ver si puedes pillar esta roca No, ¿verdad? Pues luego Luego lo emparejo Ahora me voy No tengo tiempo para Para perder Ahora me voy a hacer minería Esa roca que se queda ahí Ya hará de spawn Nos vamos a ir para abajo Vamos a hacer minería Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Llevo antorchas Llevo espada Llevo de todo, ¿no? No me falta nada Pues nos vamos Primero vamos a buscar nuestros diamantes Que quedaron por ahí perdidos Y obsidiana para la mesa de encantamientos Voy a agarrar un poquito de más Porque tenemos también el enchanting plus Y el enchanting plus también pide Lo que viene siendo obsidiana Así que necesitamos un poquitito más de lo normal Yo no sé por qué voy bajando Como si fuera en cámara lenta Vamos por aquí Por aquí Por donde está la mina abandonada Sube, pequeña Sube Y vamos a pillar todos los minerales que podamos Hoy toca minería al estilo antigüete ¿Y por aquí qué habré hecho? No tengo ni idea Ya ni me acuerdo Hace tanto que no vengo por aquí Estaba tan entretenida con los tanques de lava Vamos a agarrar el pico Y pico en mano que nos vamos Arriba Vamos a ver qué encontramos por aquí Por aquí, por aquí Diamante 44 bloques para allá Tenemos diamante Ajá Y 23 también Voy a bajar por aquí Ah, ahí hay hierro Vale Ah, aquí están mis pasillos de minería Mira 23 bloques para allá 26, 25, ya llegamos Ahí le había puesto una trochita en el suelo Me voy a llevar este diamante ¿Dónde está? Aquí Me lo llevo El puntito me está estorbando un poco la visión Así que me voy a poner por el otro lado Vamos a hacer la envolvente No sea cosa de que haya lava Sí, sí, sí Hacemos la envolvente Ah, bien Así me gusta Hay más de uno Así me gusta Vamos a bajar por aquí Tenemos uno Me lo llevo Tenemos dos Me lo llevo Y no hay más No hay más Ay, qué tacaño Vale Pues dos son dos Dos son dos Todo suma Arriba, Paula Arriba Tapa todo esto Y el otro pico de diamante ¿Dónde estaba? La otra mena Para allá Para allá Para allá 14, 13, 12, 11 Está Por acá A ver Por ahí hay un pasillo Sí Por aquí Anda, mira Lo he encontrado Estaba al lado Estaba al ladito Lo he encontrado Vamos a picar todo esto Diamante Me lo llevo Me lo llevo ¿Cuántos tengo? Uy, aquí hay más Uy, que lo acaso que me ha dado Ven conmigo Ven conmigo diamante Ahora sí ya no me fío un pelo Voy a picar por debajo No sea cosa No sea cosa Uy, vamos a esperar Que se estabilice un poco Los FPS Que estaban un poco turulecos Vale Llevamos ocho diamantes Bien, bien, bien Esto nos va a venir genial Para lo que viene siendo Hacer la quarry Ya luego puedo eliminar Estos punticos Que nos señalan Que aquí hay Pues diamante Oh, huraño Muy útil Huraño Muy útil Ese hierro Lo voy a dejar Y nos vamos de inspección Por la mina Sí, sí, sí No me lo pienso más Vamos para arriba 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 A ver que nos encontramos Por aquí Pica, pica, pica Pica, pica Y esquiva el agua Esquiva el agua Pon una antorcha por ahí Así vemos todos Un poquito que es lo que hay Ajá Cuanta cosa Vamos por aquí Ay A ver, a ver, a ver Por aquí que tenemos Vamos a inspeccionar Ajá Vale Esto nos viene muy bien No me traje mochila Teníamos que haber hecho Una mochilita, eh Tendríamos que haber hecho Una mochilita Sí, sí, sí Pero bueno Ahora Si llenamos el inventario Volvemos a casa Y hacemos la mochilita Sí, porque nos viene genial Para llenarla de materiales Todo esto me lo llevo Ay, uy Escucho un zombie El hilo es ideal Para hacer mochilas El oro es ideal Para hacer diamantes Y se preguntarán ¿Cómo? Pues Una cosita Muy chula Que hay por aquí Instalada Que con oro Conseguís diamantes Sí Eso lo vamos a hacer En el próximo O en futuros episodios Esto me lo llevo Por si está La mesa de Desconstrucción Oh, arañas Me llevo esto Me llevo esto Me lo llevo todo Todo es útil aquí, eh No hay nada Que sea para tirar Todo nos viene Muy Pero que muy Bien Subamos Ajá Esmeraldas Esto nos viene Genial Ya van a ver Para qué Ya van a ver Para qué Por aquí no hay nada De la araña Que me llevo Hola Cuidado con la gravilla Paola Cuidado con la gravilla A ver Por aquí ¿Qué hay? Ahí hay Algo amarillo Que lo voy a juntar ahora Vamos por aquí El carboncito También nos viene muy bien La reston Para hacer máquinas Es ideal Uy Esa cosa roja ¿Qué es? ¿Esto qué es? No lo puedo picar Si le intento picar con esto Lo rompo Hmm Habrá que usar Algún pico especial De los mods Si alguno sabe cuál es Pues ahí me lo cuenta ¿Vale? Y si no inspeccionaremos Todos los mods A ver cuál es el que nos sirve Me voy pillando las vías Y dirán para qué Pues Si no tengo el De constructor La mesa de La mesa de Destruir cosas Pues las usaré Para viajar a casa De mis vecinos Me haré una super mega vía Y nos vamos a ir de paseo Claro ¿Por qué no? A visitarles Que ellos me vienen a visitar A mí de vez en cuando Yo también voy a ir a visitarlos A ellos de vez en cuando He ido varias veces Sí, sí, sí He estado en casa De ex De ex De viní De ades Sí Muy bonitas Por cierto Todas Todas y cada una de ellas Ahí Me llevo todo esto Ahí tenemos Cositas de El towncraft Vamos a picar por aquí A ver qué más tenemos Vamos a poner Una luz Una luz Hoy es día De inspección Minera Luego fuera de cámara Seguiré inspeccionando No los voy a tener Todo el rato Aquí en la mina No, no, no No soy tan mala No soy tan mala Me voy a llevar El resto Pero tengo un montón En casa Así que tampoco es que me preocupe Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás amigo? ¿Todo bien? Explota, explota Explota ahí Ahí está Muy bien Gracias por el hueco Alá Iluminamos aquí Y seguimos subiendo Por aquí Por aquí Por este agujero Por este mismo agujero Vamos para arriba Que está Vamos por aquí Vamos para allá Sube Oh, carbón Muy útil Del carbón Aunque tenemos Muchísima lava Muchísima lava Tenemos ahora Así que tampoco es que Nos tenga que preocupar Demasiado El carboncito Oh, ahí hay agua Ahora bajamos Ahora bajamos Uh, cuánta gravilla A ver, ¿por dónde paso? Por aquí Déjame pasar Déjame pasar Vamos por aquí Ay, que me quedo pillado Sacamos la telita de araña Miren cómo flotan Ay, fuera Hola Viene uno con un sombrerete A ver si puede bajar Yo te ayudo Yo quiero tu sombrero Baja, baja, baja Baja, baja Baja No puede, pobrecito No puede Ahí, ven aquí Uno, dos, tres Ah, no, ya ha bajado Ah, el sombrero de manzana Este sí lo tenía El sombrero de manzana Lo tenía Me quedo pillado Me quedo pillado Me quedo pillado A ver, suelta Ahí, bien Me llevo esto Esto me lo llevo Esto también Y voy a bajar ahí A ver qué es lo que hay Yija No hay nada No hay nada por aquí Aló Por aquí será por donde subí Muy probablemente Sí, sí Me da que sí Volvamos Volvamos Por donde estábamos Esto del Towncraft Me lo llevo Agujerito por aquí Agujerito por allá Y seguimos avanzando Madre mía Qué de cosas Qué de cuánto Vasillito Esto verde Me lo llevo Me lo llevo Ahora les digo Cómo se llama Monacite Monacite Vale Monacite Muy mono el monacite Adiós espada Buen viaje Antocha Carboncito Vale Un poquito Por lo que viene siendo Se ir juntando experiencia Tenemos que ir a juntar No se olviden Ah, no me va a salir Pues nada Ya me va a salir Me llevo esto El Ferrus Ferrusore Ferrus me suena a hierro Pero no sé si esto sea Lo que viene siendo hierro Yo luego lo cocinaré Y averiguaremos todos juntos De qué se trata De qué se trata Oh Asilo Me lo llevo Por aquí ¿Qué hay? Por aquí Por aquí Hay oscuridad Oscuridad Ningún cofre De momento No, no De momento No hay cofresicos ¿Cómo vamos de inventario? Uf Más o menos Más o menos Menos más Hierro Muy útil el hierro Lo metemos en la tritu Y sacamos el doble Si, 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 si El hierro Importante Cosa útil Esto también es muy útil Me lo llevo Oh, diamante 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 Nada mal A ver si puedo subir Por aquí Déjame subir Déjame subir No pena No pena Por aquí Muy bien Y me voy a llevar también El ore este Que es Sinavar Vamos a ver Vamos a ver Para que sirve Ay, mira Esa plantita Me gusta Esa me gusta Si, si, si Vamos a preparar Un poco de roca Para bloquear aquí Lo que viene siendo el agua Ahí No, ahí no era Paula Ahí no era Pero bueno Viene bien igual Ahí Rompe aquí Para poder avanzar Perfecto Esta plantita Essence Oreberry Bush Miren lo que nos da Nos da Esta cosita Concentrate Essence Berry Vale Tiene sabor a creeper Tiene sabor a creeper Madre mía Vamos a tirar esto Me voy a llevar el bush El bush Que no lo tengo en casa Vamos a hacer así Voy a pasar lentamente por aquí Voy a tirar la roca Voy a agarrar el bush Y voy a seguir avanzando Ven por qué nos venía bien Una mochilita Ven por qué nos venía bien Una mochilita Voy a tapar el agua Ahí Perfecto Ya está Sacó el problema Nos venía bien una mochilita Porque claro Nos ahorrábamos de De la falta de espacio A ver Por aquí Nada Sigamos Voy dejando cositas Luego ya Fuera de cámara Seguiré pillándolas Hoy les dije que hacíamos Minería tradicional Y eso es lo que toca Minería tradicional A la antigua Al antiguo sansa Tapamos bujero Fuera Vamos a comer Zanahorias Come, 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 come Come, 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 come Un poquito de luz Que no falte nunca Por aquí Nada Vale Nos vamos ¿Habrá techo por arriba Mina? No Vale Entonces tiene que haber Mina por abajo A ver Pues tampoco Madre mía Estamos un poquito Como encerraditos aquí Donde habrá otro pasillito Con Mina Por aquí Por aquí es donde estaba el diamante Muy bien Por aquí nada Estamos encerrados Vamos por aquí A ver Y por aquí ¿Dónde llevará esto? Qué raro Esto así A ningún lado Vale Sigamos Hoy que me quedé atrapada Suéltame A ver A ver A ver A ver A ver Yo voy a avanzar por aquí A ver si encontramos algo para allá Nada ¿No? ¿Dónde está la salida? Madre mía Me he quedado encerrada En mi propio mecanismo A ver A ver A ver A ver ¿Por dónde he venido yo? ¿Por aquí? He venido por aquí Ajá He venido por aquí Muy bien ¿Por ahí? A ver Hola Ah, aquí está oscuro Mira Vamos a avanzar un poquito Me llevo Me llevo todo esto Me lo llevo Sí, sí, sí Luz Ponemos luz Ahí hay más minerales Ahora lo juntamos Estas salas tan raras Que se generan Uy Yo me quiero llevar esto Pero no tengo espacio ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? No tengo espacio El palito Fuera palito Fuera palito Y me llevo Lo que viene siendo esto Que es muy útil Ahí Y ahora Que tiro Que tiro Que tiro El pedernal Fuera pedernal Fuera palito Y me llevo Eso otro Muy bien Y de aquí me voy a llevar esto Sí, sí, sí Yo me lo llevo todo Todo para mí Para mí, para mí Para mí Y ahora que tiro La gravilla Ahí está Tenía que haberme hecho Tenía que haberme hecho Eso Pero bueno A lo hecho pecho A lo hecho pecho Y si no lo hiciste Te jorobas Vámonos Por aquí Por este agujero Así nos vamos Luz Luz por aquí Y a ver qué hay por este lado A ver qué hay por aquí Ajá Por aquí está oscuro Hola Nada por aquí Ajá Tenemos carbón por ahí Por aquí ¿Qué hay? Por aquí ya he pasado Porque aquí está El ladrillo Picoteado A ver Ahí tenemos Del amarillo ¿Tengo amarillo encima? Sí Ahora tenemos Que calcularle Qué tenemos Y qué no tenemos Para saber Qué es lo que nos vamos llevando Uy que me voy a caer por ahí No No quiero Me llevo esto Me lo llevo todo Ahí tenemos más de esto Del cinna bar Hola Convención de creeper Hola ¿Están dormidos o qué? No me dan bola Hola Ah Me ha dado un bonito Un bonito Un bonito lag Me ha dado Eso es lo que me ha dado Ahí está Muy bien Explota 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 por ahí A ver Ponemos una roquita ahí Y otra aquí Aquí tenemos más cositas Por aquí Mira Más Uranio Más de esto Que nos viene muy bien A ver si lo podemos pillar Perfecto Hacemos por aquí Otro Taponamiento Y me llevo esto Me lo llevo todo Para mí Hoy día Minero Oh Lápiz lazuli Para mí Para mí Para mí Muy bien Oh Cofre 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 A ver qué tiene Amarre de madera Una pala de acero Y redstone Vale A ver A ver me llevo esto Vamos a hacer una cosa Una cosa útil Que es poner Lo que viene siendo A ver Mesita Mesita por aquí Ya se están dando cuenta De lo que quiero hacer No Voy a hacer Voy a hacer un bloque De redstone Ahí Y esto lo voy a tirar Y me voy a llevar Esto de aquí Me voy a llevar la pala Y qué más vamos a hacer Con esto Hacemos otro bloque Y me lo llevo Yo me lo llevo todo En bloques Muy útil Y qué más tenemos Que puede hacerse bloques Nada más Pues los huesos Los voy a dejar Y me voy a llevar Voy a dejar esto Me llevo la pala Voy a dejar A ver A ver A ver Qué dejo Qué dejo Qué dejo Me llevo esto La mesa de crafteo La puedo dejar De momento Sí La puedo dejar por aquí No la necesitamos Si la necesito Me armo otra No hay problema Sigamos avanzando Quiero llevar eso Me quiero llevar eso Me quiero llevar eso Ahí hay hierro también Oh mira Otro hierbajo De estos raros Madre mía Cuánta cosa Que estoy encontrando Esto de qué es Aluminio Oh Aluminio No tengo espacio Para meterme El aluminio Hmm Ven Ahí está la semillita Del aluminio Y aquí La plantita Del aluminio Tengo que tirar Dos cosas ahora Muy bien Paula Las he hecho Pero genial Qué vamos a tirar Qué vamos a tirar Eso me pasa Por no hacerme Una mochila Voy a tirar Voy a tirar Voy a tirar Voy a tirar Qué tiro Qué tiro Qué tiro Las flechas Y tiro La roca Y me voy Tiro la roca Y me voy Tiro Tengo todo Sí Tengo todo Me voy Me voy para casita Me voy a llevar El monacite Ese que está ahí Ah claro No tengo roca ahora Porque claro La he tirado Soy así de espabilada Sube por aquí Lo he pillado Yo creo que sí Y por aquí tenemos De esto que Ya teníamos acumulado Así que no hay problema Luego fuera de cámara Vendré y seguiré Haciendo minería Por aquí Que esto es enorme Sí, sí, sí Lo haré en un 2.0 Para que lo puedan ver ustedes Todo el ratito Que esté haciendo Búsqueda y captura De cositas por aquí Porque miren Miren Todo lo que hay Hay un montón Por inspeccionar Un montón de hierro También Que me voy a llevar Porque de esto Sí Estoy almacenando Me lo llevo todo Me lo llevo todo A mí El hierro Y a ver ¿Qué más vemos por aquí? A ver Pongamos luces Luego Vengo fuera de cámara Sí, sí, sí Hacemos el 2.0 Y nos lo llevamos Todo, 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 todo Hala Avanzamos por aquí Esto Aluminio en ore Que no tengo No tengo hueco para meterlo Por allá He visto un creeper De esto sí tengo en el inventario Me lo llevo Aquí tenemos más Miren Ahí Y va a explotar Y explotó Oh, poloto Me voy a llevar el hierro este Y me voy para arriba No me lo pienso más ¿Dónde estará la salida? No tengo ni idea No me pregunten No lo sé Oh Oh Interesante Lava ¿Por qué digo interesante? Porque para seguir Para seguir acumulando lava Vamos a ver Me voy a poner Lo que viene siendo Esto aquí de momento Y con La madera Voy a ir Y voy a tapar Este chorrete de agua De aquí Ahí Perfecto Ponemos aquí Un poquito de luz Porque se nos va a apagar la luz Y aquí tenemos Más lava Y más plantitas Ven que ahí hay más plantitas También las voy a venir a buscar Voy a venir a buscar Todo esto En un 2.0 Ahora me voy a ir para casa ¿Por dónde está mi casa? Diamante Diamante Mina abandonada 59 metros para allá 59 metros para allá Está la salida Yo tengo que ir para allá 59 Ay, 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 ay Nos vamos para arriba Y después yo les explico Cómo se hacen las mochilas Así ven Que cuando venga Cuando venga En el 2.0 Ya voy a estar con la mochilita encima Vamos a avanzar por aquí A ver Si me deja pasar Muy bien Muchas gracias A ver Por aquí no ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Será por aquí? A ver Permiso 24 21 Sí, sí, sí Vamos bien Vamos bien Vamos bien de camino a casa Por aquí está mi tubería Mi tubería 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 A ver Déjame pasar Gracias Nos vamos para arriba ¿Para allá será? ¿O para el otro lado? No Por aquí es por donde Ah Tenemos que picar de esto ¿Se acuerdan? Que no hemos picado Bueno En el próximo Lo vengo a picar O lo pico en el 2.0 Sí, sí, sí Ahí está Miren Ahí tenemos más de esas Bullets Para recoger Todo esto Todo esto Lo voy a juntar en un 2.0 Y Y ahora vamos a hacer Unas mochilitas Les muestro cómo se hacen Y nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Que tenemos aquí Un bloque loco Un bloque loco Por aquí están las tuberías Que nos llevan A donde estaban Los depósitos de lava Ahora hacemos Las mochilas En el próximo Ya voy a tener Picada Lo que viene siendo Para hacer la mesa De encantamiento Y en el próximo Encantamos Tenemos 33 niveles Ya probablemente Tenga 34 35 Para cuando arranquemos El próximo episodio Han crecido No porque no estaba Por aquí ¿Verdad? Vale Vamos a plantar Por aquí Vamos a plantar Si tengo espacio Este Este lo plantamos Por aquí Ahí Ven aquí Ahí Perfecto Y este Lo plantamos Por aquí Ahí Ahí está Todo bien plantadito Luego me llevo La maderita Me da pereza Romper aquí Ahí Ven aquí Ahí está Ya lo tengo Podría hacer Todo un caminito Así también ¿No? ¿Por qué no? Para que quede un poco Más práctico Hasta aquí Porque si no Se me viene el agua encima Ahí está Ya crecerán estos En cuanto Ande por aquí Yo dando vuelta Esto va a crecer No se preocupen Hacemos la mochila Y nos vamos Un poquito Un poquito de mods También vamos a hacer Venga Aparte de Lo que viene siendo Minería de cosas raras Vamos a hacer la mochila Primero voy a dejar Vamos a usar este cofre Que yo sé que siempre Tiene espacio Todas las cositas Por aquí Yo luego Las acomodo Fuera 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 Y fuera Todo esto Luego lo acomodamos Ya no tengo más espacio Vamos a hacer las mochilitas Miren Estuve mirando los motores Para Para la quarry A ver Mochila Tenemos Mochila del apicultor Que esta nos va a servir Cuando vayamos a buscar abejas Esta la vamos a hacer Más adelante Vamos a hacer la mochila del minero Esta nos viene muy bien Para meter lo que viene siendo Los minerales Luego tenemos la del excavador Tierra y roca Vamos a hacer estas dos mochilitas Ahora mismo Vamos a necesitar cofres Vamos a hacer cofres Hacemos así Un cofre Dos cofres Para dos mochilas Vamos a necesitar lana Que tenemos por aquí Vamos a necesitar Que más Que más Que más Que más nos pedía Hierro Hierrito Hierrito Tenemos por aquí Un montón Ahí está Y la hacemos En un piz plaz Mochila Mochila de minero La recordamos Y ya está Ponemos lana aquí Y lana aquí Tenemos el cofre aquí El hierro por aquí Y todo el hilito Que estuvimos juntando Ahora ven Para que nos sirve Ya tenemos La mochila de minero Y luego tenemos La del excavador Que es exactamente igual Pero con otro material Que se hace con Roca Esto necesitamos Roca 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 ¿Era roca cocida O roca normal? A ver Piedra Roca cocida Vale Es exquisito Quiere roca cocida Vamos a hacerla Venga Excavador La recordamos Y ponemos Roca cocida Ahí Ponemos La lana Por aquí Ponemos Epa Paula Quita eso Ponemos el hilito Por aquí Y ponemos el cofre En el centro Ahí está Ya tenemos Estas dos mochilitas Si yo ahora por ejemplo Vamos a juntar El hilo este Si yo tiro por ahí Por ejemplo Esta roca Ahí Y paso por aquí Van a ver que La tenemos En la mochila No Me ha fallado Me ha fallado A ver Vamos a probar No puede ser esto No puede ser Tengo que picar algo Las ganas me las tengo que quitar A ver Que rompo Que rompo Que rompo Que rompo Vamos a romper algo por aquí Vamos a romper aquí Si yo pico así Así Y así Ahí A ver La mochila Ahora sí Ahora sí Tiene un lugar ocupado Si me la pongo en el inventario Le doy A la mochilita Botón derecho Ahí Y ahí tenemos las cuatro rocas Que he picado Junta roca Junta tierra Y junta Gravilla Y la otra Es la que nos juntan Los minerales Por acá había visto Que había uno de hierro Así que Les voy a hacer La demostración Vamos a picar este hierrito Que está aquí Espero no caerme Ahí Quiero salir Quiero salir Ahí Permiso Gracias Ahora ponemos La otra mochilita Por aquí Que es la de El minero Y Ahí están Los dos bloquecitos De hierro Que hemos picado Suficiente por hoy Me despido En media horita Media horita De video No está nada mal Me despido Con la mochila En la mano Espero que les haya gustado El capitulito de hoy En el próximo Hacemos la mesa Encantamientos Y la cuare Espero que les haya gustado Nos vamos a ver En el próximo Ya saben que Un like motiva Muchísimo Para seguir adelante Hasta el próximo Chao Chao